También a sus actividades del día de ayer publicó que visitó el Bosque de Chapultepec, puntualmente lo que es el Complejo Cultural Los Pinos, la remodelación de este complejo. Preguntarle, presidente, si esta es la primera ocasión en la cual usted visita la exresidencia de los presidentes de México, cuál en todo caso sería su opinión al darse cuenta de aquellos fastuosos pasillos que implicaban la residencia de los pinos. Y también, presidente, aprovechando el tema del Bosque de Chapultepec, en el inicio de la primera sección del bosque, donde está la Puerta de los Leones, se encuentra un monumento que fue construido por Felipe Calderón para celebrar el Bicentenario de la Independencia, la famosa Estela de Luz. Yo recuerdo, presidente, que cuando usted… bueno, cuando era joven, más aún, pero cuando estaba más chico, recuerdo que usted comentaba que lo iba a nombrar el monumento a la corrupción por el inmenso costo que tuvo en el sexenio de Calderón. Entonces, presidente, preguntarle, aunado a la remodelación que va a tener el Bosque de Chapultepec, ¿tendría contemplado todavía hacer algo con la Estela de Luz, ya sea renombrarla, remodelarla, no sé, o quitarla, porque es un monumento que ofende a las y los mexicanos el costo en exceso que se tuvo en el sexenio de Calderón? Bueno, sobre esto último, ya dejarla así, ya la gente juzgó, ya el pueblo juzgó. Y, pues, cada vez que pasan por ahí se dan cuenta, pues, o sea, ¿para qué la quitamos mejor? Que se quede. La maestra crítica, Raquel Tibor, le puso la suavicrema. Ya murió la maestra, que en paz descanse. Y lo otro, mire, yo prefiero que les explique, Claudia, porque invito a todos, capitalinos y de todo el país, cuando vengan a la Ciudad de México, no sólo que vayan a Los Pinos, que es importante, porque ya es un centro para el arte, la cultura, sino lo que se está haciendo, integrando ya cuatro secciones del Bosque de Chapultepec. Estamos hablando de un espacio enorme y se están haciendo obras que son esculturas. Es, ese puente que se inauguró ayer, es una escultura de Gabriel Orozco, es espléndido, muy bello, mucho muy bello, es para disfrutar. Entonces, pero quien sabe más, es claro. Ayer hicimos un recorrido, no entramos a Los Pinos, sino afuera. Lo que se inauguró ayer no está en el Centro Cultural Los Pinos, sino que está afuera. Ahora, por primera vez, la primera y la segunda sección del Bosque de Chapultepec se conecta. No se conectaban por Los Pinos, porque pues era seguridad nacional y no podía haber una comunicación entre ambas secciones. Cuando Los Pinos se convierte en la Casa del Pueblo, se entrega al Pueblo de México, que administra la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, entonces ya podemos cruzar de la primera a la segunda sección. La primera es justo donde está la Puerta de los Leones. Y entonces, este puente, que llamamos Calzada Flotante, fue diseñado por Gabriel Orozco. Tiene estos círculos que son muy característicos de Gabriel. Gabriel, inicia en la entrada de Los Pinos y cruza a la segunda sección. Y después, en la segunda sección, se han rehabilitado diversas fuentes, una calzada, y llegamos a lo que es el Centro de Cultura Ambiental. Es una obra de arte también, que es bellísima, es un medio círculo, y adentro es un museo, que tiene en la mitad del museo, es un museo pequeño, pero el lugar quedó muy bello, tiene lajas en el techo. Y la mitad del museo es sobre temas ambientales, cambio climático, agua. Y la otra mitad es sobre la historia cultural de Chapultepec, que ahí se encontraron unas piezas arqueológicas que son del preclásico. Estamos hablando de cerca de 500 años antes de nuestra era, que es algo único, porque puede, está estudiando el Instituto Nacional de Antropología, porque puede cambiar mucho de la historia, como siempre son estos descubrimientos arqueológicos. Y también está la biodiversidad de Chapultepec. Entonces, ayer visitamos, invitamos al presidente a visitar estas dos áreas, pero el proyecto Chapultepec Naturales y Cultura consta de 11 nodos culturales, y particularmente la cuarta sección del bosque de Chapultepec, que antes era una instalación militar, fue donada a la Ciudad de México. Y ahí, además de poder visitar lo que era la antigua fábrica de armas, se está construyendo una segunda cineteca, además de la cineteca que está en Coyoacán o en Benito Juárez. Se está construyendo una segunda cineteca, se está construyendo la bodega nacional de arte y muchas otras actividades. Por primera vez se va a poder conectar la primera, segunda, tercera y ahora cuarta sección, no solamente caminando, sino que se está haciendo un teleférico, para poder ir de la primera a la cuarta sección, que le va a servir a quienes habitan en el pueblo de Santa Fe, que fue fundado por Vasco de Quiroga, y van a poder llegar al metro de la Ciudad de México, y además es un teleférico turístico. Es realmente todo lo que se está haciendo es muy bello. Entonces, los invitamos porque ya está abierto la calzada flotante y el Centro de Cultura Ambiental. Gracias.